Música Sabido es que Aspen Motors es el concesionario oficial Ford en la zona de Campana, Zarate y Escobar. Cada vez que uno visita la casa central del concesionario, encuentra siempre alguna novedad de la marca, como ha ocurrido últimamente con la llegada en su momento del nuevo S-Max, que es el monovolumen que se ofrece en dos niveles de equipamiento, Trend y Titanium, o la nueva Ranger en todas sus versiones, que siempre es un gran aliado del campo y sus actividades. O también uno puede recorrer sus amplios talleres para descubrir que adquirir un auto de la marca, y hoy más que nunca, no es solamente enamorarse de él, sino también asegurarse una correcta atención postventa para mantener intactas las virtudes del vehículo. Música Recientemente otra esperada incorporación ha sido afectuosamente recibida, tanto por el concesionario como por los clientes. La nueva EcoSport, el vehículo pionero en el segmento de los SUV compactos, aquel que marcó el camino y que hoy nuevamente se actualiza para continuar siendo elegida. Música La renovación de EcoSport llega en un momento en el que tenemos un montón de jugadores grandes, fuertes, ninguno para desestimar, y si bien EcoSport en números de venta siempre viene tirando fuerte, como le decimos en nuestra actividad, le faltaba una renovación, Forla leyó hace un tiempo y empezó a trabajar justamente en lo que la camioneta es hoy. ¿Qué es lo que le renovó? La verdad es que le renovó casi todo, desde una plancha de a bordo con materiales inyectados, que significa que es un producto de primer mundo, una pantalla hermosa, un tablero muy lindo, en la versión 2 litros automática, la caja de la Forcuga, que es una caja de estar súper probada, el motor del Focus 2 litros de 170 caballos, y por último, para coronar, estando vigente con los nuevos motores, la nueva tendencia que hay a motores chicos, viene el nuevo motor Dragon, motor 1.5, de tres cilindros, y seguramente me podés cuestionar que es un motor revolucionario. Sí, recordemos que el motor del K1.0 fue un motor revolucionario también, y hoy es uno de los usados más buscados por la confiabilidad que tiene, y nuestra marca siempre está buscando nuevos horizontes y siempre con ese tipo de tendencia, así que en los primeros días de comercialización no vimos objeción por parte de los clientes acerca del motor Dragon, diría que la primera asignación de unidades que tuvimos fue de 30 unidades y volaron, se vendieron todas, tanto las nafteras, las 2 litros, las 1500 y las diésel. Ahora estamos ya con la segunda camada, que son 30 más, y estamos en pleno plan de comercialización. Así que, nada, el producto, sinceramente es un producto que está muy bien renovado, muy bien pasado en limpio, con muchísima tecnología, más de la que tenía, porque recordemos que EcoSport cuando se lanzó, la versión anterior era revolucionaria, con un climatizador, con 7 airbags, así que estamos muy contentos con el lanzamiento. Más allá de la llegada de la nueva Ford EcoSport al mercado masivo, le preguntamos a Colombano, ¿qué peso tiene este vehículo en términos de participación en las ventas de su zona? Para el concesionario EcoSport significa el 30% del volumen que comercializamos, o sea, dentro del negocio es un jugador muy fuerte. Dentro de nuestra marca, el cliente EcoSport, es un cliente que viene de varios lugares. El principal lugar de donde viene el cliente EcoSport es de EcoSport, que viene, que tuvo la cuadradita, que tuvo la otra, y que ahora ve esta trompa que es parecida a la de Kuga y quiere esta. El segundo cliente, antes de ir a buscar clientes afuera o de pensar de clientes de afuera de otras marcas, viene de las gamas más bajas, viene de K y viene de fiesta, que es donde a lo mejor en esta zona puntualmente hay muchos clubes de campo, que las entradas son complejas, o esposas de chacareros que necesitan la altura que le puede proporcionar el EcoSport. Muchas veces pasa que su fiesta o su K les queda chico. ¿Cuál es el paso directo dentro del mundo Ford EcoSport? Y después, analizando a clientes de otras marcas, muchas veces tenemos clientes de autos franceses o de marcas generalistas alemanas, que quieren probar en el mundo Ford la altura de EcoSport, y que ingresan a nuestra marca de esa manera. Te aseguro que el valor agregado que tiene EcoSport, y más esta nueva, es la terminación del producto, el óvalo azul que está fuera de cualquier comentario, y después la comodidad, la altura, la parte trasera, que para gente que es robusta es muy cómoda, salta. El equipamiento de seguridad es destacado. Ford siempre es pionero y rompe las reglas del equipamiento de seguridad. Así que el producto nuevo tiene mucha renovación de la línea Ford, y estamos teniendo, en las primeras 30 unidades vendidas, te diría que 23 vinieron del mundo Ford y 7 no mundo Ford. O sea, fueron clientes que conquistamos de otras marcas. En un mercado cada día más complejo, exigente, y con una enorme cantidad de opciones, contar con un producto a la altura, con alto nivel de equipamiento y motorización, serán los factores determinantes a la hora de elegir. En cuanto a la tecnología del producto y a todo esto nuevo revolucionario de motores más chicos, motores más complejos, yo puedo decirte que cuando Ford lanza un producto de esta manera, viene el cómodo, ¿cierto? Bien acompañado de qué. Capacitación para los vendedores, porque el vendedor tiene que estar a la altura de lo que el cliente pregunta, el cliente hoy en internet lee todo y sabe todo y va hasta más rápido que nosotros. La tecnología es así. Y aparte, en lo que es la postventa de la unidad, ya se está preparado con nuevos equipamientos, un nuevo programa para que el técnico ponga su laptop y la eco, como decimos nosotros siempre acá, le cuente todo lo que pasó, o en el lapso de los 15.000 kilómetros de su service, que es lo que, los alertas que fue tirando, más la capacitación a nuestro plantel. Cada concesionario Ford tiene que tener técnicos que en Ford lo llaman máster. Un técnico máster es como dice la palabra, digamos que es una persona que sabe todo. Es el que siempre sacude cuando hay algún inconveniente. Entonces, ¿hay un mito de que los motores con la tecnología nueva y tanta electrónica que tiene, de alguna forma, tienen un cierto riesgo? La respuesta es que no, vuelvo. Cuando hay un lanzamiento, está todo preparado como para que, si existiera, la red de concesionarios esté preparada como para poder asistirlo. No tengo duda que esta EcoSport, haciendo estadísticas, en cuanto a volumen de comercialización de la versión anterior, hoy está en un 10 a 15% superior. Creemos que con el incremento de versiones, con una versión Titanium con el motor nuevo, con la caja nueva, y el nuevo jugador, que es más pesado y que lo estamos golfateando, que es Freestyle 4x4, va a estar ese 15%. Se va a ver en los números y son los que mandan. Muchas gracias. Así llega también a Aspen Motors, uno de los vehículos más esperados en su renovación. EcoSport es un ícono querido y respetado por un mercado que se nutre con cada vez más y mejores jugadores en el segmento de mayor crecimiento de los últimos años. ¡Suscríbete al canal! Con la compra de tu Volkswagen Cero Kilómetro, te bonificamos dos servicios de mantenimiento programado Volkswagen. Volkswagen. Estás en una playa. Podés sentir la arena fría y húmeda. La brisa de la mañana te trae el dulce aroma salado del océano. La brisa de la mañana te trae el dulce aroma salado del océano. Podés sentir la arena fría y húmeda. Estás en una playa. Nuevo Jeep Renegade con caja automática. Jeep. La Barrera. Mucho más que un lavado para tu auto. La mejor performance y la más avanzada filosofía de servicio para un cliente en constante evolución. La Barrera Lava Autos. Soler 5601 Buenos Aires y Sucursales. La Barrera. 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 Gracias.